No es barato y si estas vacaciones pretenden moverse por Veracruz, Baja California, Tlaxcala, Puebla o la Ciudad de México, considera que ahora los caminos son más costosos. Un análisis realizado por El Financiero, con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales, las concesionarias y los sistemas de telepeaje, como la Televía, reveló que las autopistas con los mayores precios están en mano de las compañías OHL, GMD, Ascendi Group e Ideal. La Supervía Poetas que va de Luis Cabrera a Santa Fe, en la Ciudad de México, es la más cara del país, con un costo por kilómetro de 6.57 pesos. Le sigue la autopista Urbana Norte, con un precio de 4.76 pesos el kilómetro. Ambas son obras operadas por la española OHL. En tercer lugar está la autopista La Venta Punta Diamante, en Acapulco, la cual tiene un precio de 4.28 pesos por kilómetro y es operada por GMD Infraestructura. Le sigue la Perote Banderilla, en Veracruz, manejada por Ascendi Group, compañía de Portugal dedicada al desarrollo de infraestructura. Esta empresa cobrará 4.11 pesos por kilómetro. En el quinto sitio se encuentra la Tijuana Tecate, en Baja California, concesionada a la operadora Impulsora Desarrollo y Empleo de América Latina Ideal, propiedad de Carlos Slim, que cobra 3.59 pesos por kilómetro. En contraste, las cinco más económicas del país son la México-Pachuca, Salamanca-León, en Guanajuato, Estación Don, Nogales, en Sonora, así como la Ciudad Mendoza-Córdoba, en Veracruz, y la Tehuacán-Oaxaca, todas ellas operadas por Capufe. Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, dijo que la estructura de las tarifas se determina por la administración de la vía, la conservación y mantenimiento, además del costo financiero. Sobre situaciones externas como los bloqueos o el vandalismo, en algunos estados como Oaxaca, también dice que complica la operación de las vías. Para el financiero Bloomberg, Axel Sanchez.